Vela a la seta, alexundo, alexundo 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 Vela a la seta, 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 alexundo Vela a la seta Vela a la seta, alexundo 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 Amén. 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 Jesús, Jesús, Jesús. En la tempestad, ya está bien, pues tú has vencido. Cuando saliera, con su autoridad, no hay otro como Cristo. Amén. Aquel que reina por la eternidad. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. La victoria del Señor, la victoria del Señor. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. A la muerte del honor, las tinieblas como Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. La victoria del Señor, la victoria del Señor. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. A la muerte del honor, las tinieblas conquistó. Jesús, Jesús. 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 Jesús 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 Una vez más Aquel que tiene la victoria la voz que habla con autoridad aquel que reina por la eternidad Jesús 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 A la misma muerte venció tu verdad me duele el enemigo más no decisión imparable Dios amamos libres murallas caerán todas mis sequías o así o así será demores y miedos en la cruz está mi palabra Dios Dios mueres mueres montañas rompes cadenas Jesús ha triunfado sobre la muerte canto aleluya la batalla venciste nadie podrá contra ti oh Dios no 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 Mi palabra, Dios Puedes montañas, rompes cadenas Jesús ha triunfado sobre la muerte Casual de tu vida, la batalla venciste Nadie podrá contra ti, oh Dios ¿Quién puede detenerte Dios? ¿Quién puede detenerte Dios? ¿Quién puede detenerte Dios? No hay nadie, no hay nada ¿Quién puede detenerte Dios? ¿Quién puede detenerte, Dios? ¿Quién puede detenerte, Dios? No hay nadie, no hay nada. ¿Quién puede detenerte, Dios? ¿Quién puede detenerte, Dios? No hay nadie. 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 Capítulo 7. Trazar una línea para pureza sexual. Se titula el sermón en esta mañana. Y en esta mañana, hermanos, se encuentra en el Salmo 7, en donde Salomón está dando instrucciones o está dando consejos o dirección para una vida mejor. Y es cierto que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros para caminar una vida mejor, que siempre estamos contra el mundo, tratando de vivir una vida consagrada al Señor. La lucha es difícil, pero el Señor tiene poder para que podamos seguir viviendo para Él y obedeciendo al Señor. Y si vemos en sus notas ahí, donde empieza la introducción, dice que en Proverbios capítulo 7, Salomón da una imagen de por qué debemos trazar una línea para la pureza sexual. Que nosotros podemos hacer una línea y no cruzar esa línea de donde no agradece a Dios, no agradece al Señor. Sus palabras son claras y la grano y llenas de advertencia. Y si vemos nosotros en este versículo de donde dice, empezando con el versículo 1, dice, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y él de inteligencia llama parenta para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña del que abranda sus palabras. Vamos a ir a Dios en oración. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Y te pedimos, oh Dios, que nosotros mismos podemos escuchar de ti, Señor, en como tú, Señor, quiere que nosotros vivamos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en saber, Padre, que tú eres un Dios que perdona nuestros pecados y nos limpias de toda maldad. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vemos que lo que está diciendo Salomón, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice, guarda mis mandamientos? Guarda mis enseñanzas. Y donde dice que debemos de poner sobre nosotros como anillos en nuestros dedos. Y que debemos de escribir sus palabras, sus mandatos, sus mandatos en nuestros corazones. Hermanos, la respuesta es simple. Que cada uno de nosotros, hermanos, podemos ver que cada uno de nosotros debemos, para cumplir esto, lo que dice el Señor, es que podemos nosotros guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Si vemos en sus notas, allí dice, número uno, la pureza sexual empieza con ser un pueblo de la palabra. Que cada uno de nosotros cargamos la palabra de Dios. Si vemos también el salmista en el Salmo 119, versículo 9, también nos dice el salmista, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Entonces, la conclusión, lo que dice el salmista es, con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Que la palabra de Dios esté siempre en nuestros corazones. Si se recuerda, hermanos, que el Señor Jesús mismo también. El Señor Jesús, cuando Jesús oró, ¿se recuerda por sus discípulos? Ahí, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, 17. Ahí se recuerda ahí, cuando el Señor Jesús dijo, y intercediendo para los discípulos. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús en esta porción de oración? En el versículo 17, según San Juan, Él dijo, santifícalos, ¿con qué? Con tu verdad. Santifícalos con tu verdad. Y dice Jesús, tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, vemos que el Señor Jesús, que la palabra de Dios, es por medio de la palabra de Dios, que nos santifique a nosotros, cada uno de nosotros, que cuando estamos en la palabra del Señor, estamos siendo santificados. Él nos santifica. Y la palabra santifica, ¿qué significa? Significa que estamos puestos o estamos separados. Estamos apartados. Apartados del resto del mundo. Estamos en una gran batalla, hermanos. Estamos luchando. Hay cosas difíciles en nuestras vidas que están deteniéndonos aún más de ser santificados por su palabra. Y a veces es el pecado o a veces, hermanos, es nosotros mismos que no queremos acercarnos a la palabra de Dios. Y la razón es, es que nosotros no queremos ver, no queremos escuchar lo que la palabra de Dios nos quiere decir a nosotros mismos. Y hermanos, a veces fallamos nosotros y no buscamos el rostro del Señor por medio de su palabra. La palabra de Dios nos santifica a nosotros, nos aparta, nos hace conocer la verdad en la manera que cada uno de nosotros debemos de vivir nuestra vida para el Señor. Él dice, santificalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Y hermanos, déjenme decir que en este mundo hay muchas cosas que nos interrumpen de buscar la palabra de Dios. ¿Y qué serán las cosas, hermanos? Yo tenía que llegar al punto de mi vida, hermanos, de arrepentirme. Y así como muchos de ustedes llegaron a un punto en su vida de arrepentir de su maldad. Pero hermanos, que limpio se sienta una persona cuando sea limpio con la palabra de Dios. Y cuando uno confiesa su pecado y reconoce su pecado, entonces es el momento que la sangre de Cristo nos limpia, nos lava de toda maldad. Y cada uno de nosotros, hermanos, yo quiero que ustedes experimenten en su vida lo que hemos nosotros experimentado de la limpieza. Y es por medio de su palabra. Y hay muchos hoy en día, y hay cristianos también, hermanos, que no han llegado al punto de arrepentirse y de conocer su debilidad. Y yo tenía que llegar al punto en mi vida de reconocer mi debilidad. Pero hermanos, qué hermoso es sentir limpio en el Señor. Y el Señor quiere que usted mismo tiene esa experiencia de sentir lo que es ser limpio por la palabra del Señor. Y es por eso que cada uno de nosotros debemos de andar siempre santificados por su palabra. Y ser una persona diferente en este mundo para el Señor, para que otros vienen, vengan al Señor Jesucristo por nuestra vida, por nuestras acciones, en la manera que nosotros actuamos, de ser separados, de ser puros de las cosas sexuales. El Señor nos ha dado el matrimonio, ¿verdad, hermanos? Y nosotros no podemos sentir la satisfacción y la plenitud del contexto del matrimonio. Y hay muchos hoy en día que están viviendo desobedientes a Dios. Y en este día, el Señor está llamando para arrepentimiento, para que nosotros podamos sentir una vez más ese compañerismo con el Señor Jesucristo. ¿Amen? La pureza sexual, entonces, empieza con ser un pueblo de la palabra, de la palabra de Dios. Vamos a llegar al número dos, lo que nos dice a nosotros en sus notas, el número Dios, dos, perdón, nos dice, pureza sexual, ¿qué es lo que requiere, hermanos? ¿Qué es lo que requiere, requiere, que nosotros corramos de la tentación? La tentación siempre está delante de nosotros. Vivimos en un mundo donde nosotros, el creyente, creemos lo que está puesto. Y nuestra cultura, hermanos, está atacada con diferentes cosas en nuestras vidas. Como el cristiano, la vida cristiana, está atacada por las imágenes, por las cosas que no agradan a Dios. Guardos, cosas, películas y cosas que afectan nuestra vida espiritual, hermanos. Y que nosotros no podemos sentir la libertad en Cristo Jesús. Hay todo, hermanos, en esta cultura que nosotros mismos estamos confrontando, hermanos. El cristiano que quiere ser verdadero hijo de Dios, cristiano totalmente. Está siendo atacado con diferentes cosas en sus vidas. Pero la palabra de Dios nos santifica a nosotros. Pureza sexual requiere que corramos la tentación. Si vemos aquí en el versículo 6, versículo 6 hasta el versículo 9, dice, Porque mirando yo por la ventana, por la ventana de mi casa, por mi solucía, vi entre los simples, conoceré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, El cual pasaba por la noche, y iba en camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscureza en la oscuridad y tinieblas de la noche. Aquí lo que Salomón, hermanos, está haciendo, es que él mismo está describiendo un cine, que la ventana de la casa, que estaba viendo por medio de ella y que vio, y que vio un joven, un joven, un joven, falta de juicio, donde no podía ser una decisión, un hombre débil, en otras palabras, y que estaba caminando y se estaba yendo, arrastrando con lo que él vía. Y aquí vemos en Salomón, donde él mismo, él dice, de la tentación, que nosotros debemos de correr, de huir de ello. Porque, hermanos, lo que está viendo y lo que ese joven puede caer en tentación, que es el sexo, y como el sexo es algo peligroso sin el matrimonio. El sexo es una dinamita que puede explotar. Y, hermanos, por ejemplo, leí una historia, encontré una historia de un hombre negociante, negociante, y que este hombre era negociante de troques, y este hombre estaba buscando una persona que pudiera viajar en su troque dinamita, explosivo. Y este hombre puso la noticia y mandó unas palabras para decir que yo ocupo una persona que puede manejar y llevar esta dinamita a un lugar, al otro. Y dice que tres hombres aplicaron por ese trabajo. Y los tres hombres fueron delante de ese hombre, del jefe. Y el jefe le preguntó, cada uno de ellos, esta pregunta. Cuando dobla una esquina, en camino, montaña, ¿qué es tan cerca del borde puede concluir sin resbalar? Y el primer hombre que fue, que tenía la entrevista, dijo, bueno, señor, yo tengo años de experiencia en eso. Puedo acercarme a un pie del borde. Es lo más cerca que yo puedo ir. Y la segunda persona dijo, puedo colgar el borde exterior de mi llanta sobre el borde que sigue a la carretera. Entonces, el otro respondió y dijo, Con respecto, con respecto, con respecto a la carga y con peligro, nunca me acercaré yo suficiente para descubrir. ¿A cuál de ellos ocuparás tú? Yo ocuparás la persona que tenía temor de no acercarse de esa esquina de la calle, de la carretera. Con respecto, con calma, de no cruzar esa carretera. Hermanos, como dije, que el sexo es como dinamita, es peligro. Hay gente que puede jugar con ello. Hay gente que no tiene temor de tratar de cruzar una línea para hacer algo mal. Y hermanos, ¿qué línea estás tú en este día? ¿Cruzarás la línea de esa peligrosa cosa? ¿O te quedarás donde no hay peligro? Hermanos, hay cosas en nuestras vidas que nos pueden afectar a nosotros. Y usted mismo lo conoce. Huir de la tentación. La palabra de Dios nos dice, de una persona joven que huyó de la tentación. José. José mismo, ¿ustedes saben la historia? Cuando estuvo en la posición de hacer una decisión de ver qué línea se iba a cruzar o se iba a quedar en el lado de Dios. ¿Qué hizo José? Cuando fue tentado, el mismo huyó. Y así espera el Señor que nosotros también huimos de la tentación de estar confrontado en nosotros. Por eso, la palabra de Dios nos dice en primera de Corintios 6.18 huir de la tentación. Pablo nos dice la tercera cosa que vemos, hermanos, es la pureza sexual se afirma cuando vemos las circunstancias. Las circunstancias, hermanos, ¿qué circunstancias confrontamos cuando uno cae así? Nos dice en el versículo 21 al 23 lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó la salsamira de sus labios. Al punto, se marchó tras de ella como va el buey al degollado y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que sobre apureza la red y no sabe que es contra su vida hasta que la salsamira traspasa tu corazón. Las circunstancias, hermanos, cuando uno cae, aquí lo vemos en esta lista. Usa la palabra matadero, usa la palabra trampa, usa la palabra red. son palabras que muestran las circunstancias, hermanos, que cada uno de nosotros caemos en estas cosas. la matadero. Yo me recuerdo, hermanos, que cuando levantábamos hermanas, ancianitas, para llegar, hubiéramos que regresar una vez más ahí en Texas y me recuerdo que cuando yo manejaba el coche para recoger las ancianitas, mis ancianitas, los recogía yo y los recogía y los llevaba a la iglesia y al regresar ya en la tarde para dejar las ancianitas, había un matadero cerca donde vivían esas ancianitas. Se llamaba ese lugar Red Lines en donde en donde preparaban los marranos para hacer chorizo de puerco y otros tipos de lo que hacen con los puercos. Pero déjenme decirle, hermanos, que ese lugar prestaba mucho cuando uno pasaba por ahí prestaba mucho ese matadero. Yo me recuerdo que cuando pasaba yo ya de regresarme ya no ni tenía ganas yo de comer porque era algo muy huele muy feo hermanos y así es hermanos que cuando uno peca uno siente ese algo feo entre sí mismo hermanos y trae las circunstancias de lo que una persona peca y estas son las cosas que puede afectar en tu vida. La primera es te puede afectar físicamente porque cuando hay ese tipo de practicar el sexo y hacer cualquier cosa así hermanos uno físicamente puede enfermarse puede traer y puede pasar enfermedades unos a otros hay cosas mentales en donde uno siente culpable y siempre se lleva esa culpabilidad en su vida donde es difícil hermanos los emocionales que uno siente de sentirse dolido por lo que ha hecho hermanos son cosas hermanos que afecta su vida cuando uno está practicando y está siempre en el pecado hermanos uno siente emocionalmente y afecta personalmente hermanos afecta la familia afecta la iglesia afecta el cuerpo de Cristo cuando uno está en ese pecado y hermanos están dando instruyendo que nosotros mismos debemos de mantener puros nos afecta espiritual mente hacemos sentir o constristamos el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros eso es lo que pasa esas son las circunstancias hermanos cuando hay ese tipo de vida el Señor hermanos está listo para perdonar está listo hermanos que podamos nosotros reconocer nuestra maldad si hermanos el Señor nos ama a nosotros y Él quiere que nosotros vivamos una vida limpia en Él hermanos el Señor es lleno de amor de misericordia la última cosa que vemos aquí hermanos que la pureza sexual requiere guardar nuestros corazones nuestros corazones nuestro corazón la real prueba de pureza sexual es de nuestra vida mental la puerta de la mente son los oídos y los ojos entonces hay que guardar lo que nosotros vemos y lo que nosotros oímos yo me acuerdo de niño cantábamos ese canto que decía be careful little eyes what you see be careful little eyes what you hear cuidado lo que ve tus ojos cuidado lo que oye tus oídos y hermanos se oye curioso este canto hoy en día pero tiene hermanos un mensaje de lo que nosotros tenemos que tener cuidado de lo que vemos Pablo dice mirar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios estamos viendo donde está nuestro corazón nuestros ojos estamos hoy en este día que es lo que tenemos en nuestros corazones solamente Dios lo sabe hay arrepentimiento si puede hermanos en este día allí de donde estás haz lo que yo tenía que hacer y eso es de arrepentirse el Señor está pidiendo hoy en este día que allí de donde tú estás haga una decisión como yo tenía que hacer y es de arrepentir vamos orar ahí donde estás su decisión si nadie viendo gusta levantar su mano para decir orle por mí habrá alguien Dios la bendiga Dios la bendiga Dios la bendiga usted también usted también hermanos somos frágiles hermanos y hay que conocer que somos frágiles y es por eso debemos de orar uno por otro hermanos oren también por mí yo soy frágil yo vi la mano yo vi su mano también el señor hermanos nos lava nos limpia nos santifica con su palabra hermanos Dios te ama padre santo en esta mañana te pedimos señor por tu dirección oh señor gracias padre porque señor tú muestras misericordia sobre nosotros oh Dios señor tú conoces nuestras vidas padre y te amamos y te amamos señor pero en tu misericordia señor te pido padre por mis hermanos que han levantado sus manos y señor te damos gracias padre porque 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 señor en este día tu pueblo ha hecho una decisión algunos hermanos han hecho decisión señor y tú los conoces padre y gracias señor y me alegro señor porque estar en tu presencia nos permites estar aquí señor o padre te pedimos que en esta mañana tú sigue con nosotros por Cristo Jesús también te pido por cada nuestra familia señor cada uno de miembros de nuestras familias señor luchamos padre hay cosas en nuestras familias que a veces señor no van bien señor a veces señor estamos divididos como familia también a veces señor los problemas que vienen a nosotros como familias en hogares señor padre te pedimos que tú restauras señor esa división y que una vez más hay paz en nuestros hogares por Cristo Jesús amén nuestro hermano tiene un anuncio en esta mañana muy lindo mensaje gracias a Dios muy muy bueno y efectivo bueno seniors el viernes que viene es el viernes 3 de marzo a las 12 del mediodía a veces tarda un poquito más y trabaja tiene que venir un poquito más tarde está bien pero miren vamos a tener comida italiana lindas pastas bien bien hecha y las hermanas ponen todo su corazón su fuerza para preparar hay un grupo que viene temprano y no estamos en el aire ¿verdad hermano? no estamos en el aire ok el día 4 es el cumpleaños del pastor por si no lo saben el día 4 de marzo entonces el día 3 los seniors vamos a comprar un pastel un cake una torta y queremos celebrar ese día pero no sabemos si el hermano pastor va a venir o no no sabemos pero yo lo voy a confirmar el miércoles si él viene o no pero me gustaría que inviten a alguien en momentos que debemos cheer up ¿verdad? ayudarlo dar alegría entusiasmo no caerse la iglesia está fuerte está linda unida y los seniors son la base de la iglesia el señor nos dirige así que acuérdese venga el viernes con mucha alegría invite a alguien aunque no tenga 55 ni 75 ni 90 años aunque sea más joven tráigalo juntémonos y usted mismo venga el día viernes lo vamos a pasar lindo trataremos de hacer regalos y tendré buenos buenos momentos el viernes al mediodía es gratis aproveche y ya les dije vamos a tratar de hacer eso para el pastor Dios crea que podamos que lo tengamos ese día ahí la verdad solamente Dios sabe pero nosotros ponemos nuestra voluntad y corazón Dios los bendiga aquí hay flyers si quieres llevar para invitar a alguien afuera están los flyers ¿verdad hermano? Salvador lo está repartiendo Dios los bendiga y lo está aquí Rugión